hola hola mi gente bella como están se dan bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con Brian ahí estamos, bueno mi gente mire aquí estamos donde la familia Magaña porque fíjense mi gente que vamos a ir a llevarle comidita al abuelito entonces mi gente le dije a Brian acompáñame Brian porque ahorita los cipotes andan haciendo un trabajo y no pudieron venir entonces le dije a Brian acompáñame Brian y me dijo vámonos con todo más que mi hermana mi gente me prestó la moto de ella y pues vamos en la moto no vamos pagando bus ni nada así que nos salió bien el viaje mi gente porque ahora domingo cuesta que pasen los buses pero nos salió bien ahora mi gente linda así que al que bien obra viene va mi gente así que aquí estamos donde la familia Magaña donde niña Bea hola gente ahí estamos miren estamos con la preparación de la carnita carnita bien rica tiene aquí miren este que me va a preparar a mí este que lo vamos a preparar voy a querer tres uno para mí uno para Brian y uno para abuelito ahora se lo vamos a dar miren qué rico si huele buena rico si huele buena su comida a mí me gusta cómo hace la comidita usted huele bien más la sopa de gallina quizá que el día estaba buena todos están diciendo qué rica comida qué rica sopa de gallina sí también para que le había echado mutas también verdad bien rica sí todo un poco para cocinar cocina bien rico como no le van a buscar a usted comida si las es bien sí gracias a dios si cuando mire que uno va cuando uno va a un comedor le gusta una comida regreso mire yo pues aquí regreso bueno hasta las niñas como tenemos hicimos camarones empanizados pero ya se terminaron los camarones aquí hay salsa para la tarde también hace pupusitas bien rica la niña vea gente así que el que quiera venir a quien de la niña vea a comprar aquí está la 24 7 ahorita llevamos un gran vuelo con el abuelito lo hacemos para que no se sienta solo para que vea es que pues si hay personas que nos acordamos de él verdad sí la persona que se preocupa por si así es van viendo solo para uno mismo cabal si hay que pensar en el prójimo siempre mi gente bella así es y como dice en verdad que si dios bendice al dador alegre bueno mi gente vamos a esperar que esté la comidita y les muestro cuando ya está bien preparadito el platillo oigan mi gente ese gallito que lindo se escucha por las tardes cuando cantan los gallos mi gente es un sonido verdad un ruido del gallo bien relajante va bien relajante la verdad el canto bien bonito si el canto de la galla es como el canto del torogosta ah del torogosta si el ave nacional de nuestro salvador si hombre bien bonito se escucha la verdad mire mi gente bella que aquí se puede comer también aquí están las mesitas y todo verdad pero nosotros queremos ir a comer con el abuelito allá para que él se sienta a ver de acompañado va a ver hacerle compañía así es y vamos a comer con él allá mi gente y por eso vamos a llevar los platos de comida para ir a comer con él allá mi gente si no que aquí se puede comer pero como les digo verdad queremos ir a hacerle compañía a él verdad que no se sienta solo así es a visitarlo verdad Brian eso es serio que es estar solo si es serio la verdad Brian ya te has fijado que cuando estamos solos no está tu mamá ni tu papá o algo así verdad o tus hermanos bien raro se siente solo uno pues uno pues hay que ponerse en el puesto de los demás y pues uno sabe como se siente como se siente de verdaderamente difícil estar solo yo creo que los vamos a ir un poquito en chilito mi gente en bolsita la única que los eche un poquito mire para darle otro saborcito este pica bastante este si pica bastante de verdad igual el jalisco ah el jalisco si el jalisco si también ya has probado el trompechucho no se nunca ese no pica sino que quema si trompechucho le llaman si así es miren estamos en la preparación de la ensalada mi gente ajá ahí estamos estamos ya en la preparación bien bonito bien curioso estos platos miren mi gente porque traen su depósito para poner cada cosita vaya mi gente aquí estamos bueno está listando ya Cristina los platos estamos digo yo me suena a manada diga pero aquí estamos mi gente miren aquí está ella arreglándome los platillos mi gente para llevarlos miren bueno mi gente aquí vamos ya miren aquí vamos la bebidita la bebida y la comidita aquí está la comidita miren mi gente aquí vamos miren mi gente esta es la motito de mi hermana miren la moto de mi hermana ella me la prestó porque como les digo verdad ellos andaban haciendo un trabajito y pues no pudieron verdad entonces me dijo lo que voy a hacer es prestarte la moto ya que no te voy a poder acompañar te voy a prestar la moto hermano me dijo con mucho cuidado medio bueno mi gente ya nos vamos así que allá les muestro mi gente bella cuando lleguemos donde el abuelito mi gente así que miren bioseguridades hay que ponernos el casco así que mi gente allá les muestro como les digo y pues acompáñenme bueno bueno mi gente bella ya estamos aquí miren donde el abuelito ahorita venimos llegando mi gente aquí estamos ya miren aquí vamos con Brian y esperamos que si lo hallemos bien allá está allá está allá está ay que lindo bueno mi gente miren mi gente bella nosotros le hicimos estas graditas miren para que él tuviera más verdad más facilidad de subir porque quiera muy plano mi gente bella se puede dar un delizón o algo no sé mi gente bella y pues nosotros miren le hicimos estas graditas con suera vergona con gelber y pues aquí venimos mi gente bella aquí vamos buenas qué tal abuelito está bien por aquí todo bien sí todo bien ahí está el abuelito miren qué está haciendo pues abuelito aquí se quiere sacar a esta piedra y no puedo esta piedra quiere sacar si quiero una almagana para quebrarla ah no hombre abuelito pero almagana no tiene verdad no hay nadie nosotros le vamos a venir a ayudar oiga no hay vamos a regresar y le vamos a ayudar a quebrar esa piedra oiga no hay ahorita porque no sabía nada verdad no traje ninguna almaga ni nada si no que hubiera traído almaga no valga yo para ayudarle a quebrar esa piedra verdad ah pues sí pero como no sabía nada hasta ahorita que usted me dice que quiere quebrar esa piedra y para que la quiere quebrar abuelito a pedir para que me dé chance para cocinar ahí ah para cocinar si ah bueno abuelito nosotros vamos a regresar oiga y aquí que está haciendo abuelito ah estoy calentando una sopa de de bola como? caldo ah un caldito si ah mira aquí le traíamos una comidita tortillas que le ha hecho yo ah y está la sopita de tortilla verdad si miren que aquí le traía una comidita ve para que coma si bueno y aquí traemos nosotros también para acompañarla a comer abuelito para comer los tres miren está bueno ah oye oye no ustedes van a comer porque yo acabo de estar comiendo ah no si la ha comido ya entonces si ah ah pues la puede aguardar abuelito no para la tarde le va a servir verdad para comérsela si nosotros la vamos a acompañar aquí verdad a comer miren que rico veala a ver si le gusta lo que le traigo ah de seguro que es pollo muerto jajaja no como crees jajaja ahí está se lo abro espere le voy a dar a abrirlo aquí miren aquí ve aquí ve miren rico rico va es rico le doy unas tortillitas aquí voy muerto hola voy muerto jajaja le voy a dar las tortillitas aquí viene las tortillitas abuelito miren miren aquí vienen las tortillitas le voy a traer agüita para que se lave las manitas no voy a comer no voy a comer acabo de comer y carvaldo sacando tierra estoy aquí quiero sacar esto para en la tarde la guarda la comida para que coma entonces para la cena si para la cena aguarda este jugo para la tarde miren este helado si helado no me lo tomo yo lo dejo que se fríe si la tarde ya va a estar más tibio si hombre en la tarde ya está más tibio mhm ya no va a estar helado ya no aquí está el tuyo brayita bueno oíste y aquí está mi medicina coca cola me tocó gente porque la verdad no había otro jugo la verdad pero a la coca cola le voy a dar de vez en cuando no cae mal verdad bray no verdad que no cae mal de vez en cuando la coca abuelo así que cae mal de la barrera de seguido si seguido pero así helado pero tibia no tibia no verdad no ajá hoy tiene guardián aquí el perrito ese el perrito ese el perrito ese no es suyo el perrito yo llevo tortillas hoy no han echado tortillas a donde saben no hay que dejarse en la tarde ajá aquí le vamos a dar una tortilla al perrito también es suyo el perrito si un señor ya se lo regaló ah se lo regaló mire pues no que la venimos a amarrar que la querían matar arriba ay pobrecito hay que cuidar los animalitos babuelo si hay que cuidarlos verdad a usted le gustan los animalitos si a que son bonitos le vamos a dar aquí mire tortillita al perrito oiga ahí la voy a tirar yo mi gente aquí le vamos a dar tortillita al perrito a la que no sea bravito si vamos a dar tortillita al perrito mi gente asi es y yo le voy a dar un poquito de la comida mire mi gente porque el tiene derecho a comer también yo me siento muy feliz mi gente porque a mi me encantan los perritos ustedes saben que han visto videos ahí que a mi me encantan los animalitos los perritos entonces mi gente yo yo de mi comidita allí le voy a dar un poquito a él verdad la mitad cada uno lo vamos a comer de buen corazón babuelo ah pues si vaya si vaya vienen dos tortillitas dos en cada plato yo le voy a dar una y voy a comer una yo mi gente porque vamos a dar la mitad cada uno con el canelito vaya canelito ay pobrecito se ve que tiene mucha hambre el animalito si tiene mucha hambre la verdad ahí esta comiendo eh asi es vaya ahora ya vamos a comer si vaya entonces el abuelito va a guardar la comidita para en la tarde dice porque acaba de comer voy a guardar la tercera de ustedes no hombre ahí vamos a entrar abuelito en la otra piedra hay tercera voy a guardar eso vaya pues vaya a guardarlo pues aquí vamos a estar en la sombrita en la champita que ha hecho el abuelito mire mi gente que esta champita el ha hecho inteligente la verdad y tiene energía la verdad miren mi gente que bonito como se mira el paisaje miren lo bueno que aquí tiene miren mi gente bella tiene matas de huerta miren ahorita no han echado pero ya casi esta por echar mi gente miren ahí tiene ya la un racimo que están tiernitos pero ya con el tiempecito van a crecer pero estos saben de cuales son mi gente son de los guineitos de los que le llamamos enanos nosotros miren estos estos son enanitos guineitos enanos así les llamamos así que o de manzana que te pasa la comida esta buena esta rica esta rica sabe cocinar si la verdad que si o sea que usted llegó aquí por venir siguiendo un panadero si por venir siguiendo un panadero y así venía durmiendo en las montañas alrededor de la calle ay o sea que usted se o sea que usted se quedó aquí verdad porque venía siguiendo un panadero y se quedó perdido así dice usted verdad si por seguir el panadero porque me vendiera y fue cuando me perdí en serio abuelito puchica es que yo estaba pero ya le agarró aquí ya le agarró el ambiente aquí ya ya se siente bien si es que aquí me aquí me ya se adaptó aquí voy a reposar y oí oí la voz platicé con mis hermanas con la la concha regalado y la Julieta nombre bigote me dijeron va a quedarse en espíritu bigote le decían a usted pues si y por qué le decían bigote ah por qué le decían bigote ellos a mi me chiquito ah o sea que si le había puesto si bigote pero su propio nombre es es Andrés Hernández Andrés Hernández usted lleva mi mismo apellido fíjese si va yo soy Hernández también jajaja jajaja también Hernández yo soy yo porque ya mi papá ya se casó con mi madraste aaaah está bien las que están allá a donde ay que bonitas están verdad esas casitas miren miren como yo no me había fijado si a mí como levanta para mí a ver de veras va allá están las casitas miren mi gente yo ni les había visto no les había puesto cuidado y el abuelito me dice miren miren tómenle fotos me dice a las casas que están allá en el bordo me dice miren allá se miran miren mi gente allá ve ahí están miran cuatro en el aire y dos abajo ve si ahí están las casitas jajaja jajaja yo no las había visto aaaah jajaja bueno mi gente bella yo voy a disfrutar también ahorita la comidita Brian ya terminó de comer si ya ahorita yo le voy a dar el diente Brian ya ahorita te va a tocar fuera jajaja miren que rico miren mi gente traemos los tres platos iguales para que comiéramos iguales va Brian ya por eso así es miren mi gente así que aquí está el tenedor también Brian y solo sin el tenedor comiste no yo tenía mi tenedor ah pues al abuelito no le ha dado el tenedor ahorita ya se lo voy a dar yo pensé que vos no habías comido con tenedor buen provecho gracias a Dios está muy bien mmm que rica gente ají uy mira che abuelito el juego fue a caer mira ají pero ahorita gente le vamos a ayudar a hacer limpieza al abuelito se la vamos a juntar en esas bolsas se la vamos a meter todita gente porque él ocupa la basura para juntar juego y pues no se la vamos a botar ni se la vamos a quemar porque a él le va a servir porque él nos ha dicho en videos anteriores que él ocupa la basura para juntar el jueguito y si es cierto porque hasta nosotros ocupamos basura para juntar juego más rápido enciende con bolsas la mitad de mi comidita el perrito porque el perrito también tiene hambre así que aquí me ha tirado bastante panes francés también el abuelito pero no se los ha comido no sé por qué pero aquí le voy a dar a ver si come esto casi no casi no miren mi gente miren como está comiendo dale dale perrito a lo bueno primero si mira ay que lindo si está bien chulo el perrito si ya se lo acabó ya si mira una máquina comiendo ahí está bueno mi gente bella ahorita vamos a hacerle limpieza al abuelito luego hacerle limpieza al abuelito mi gente todo aquí miren esto que se mira aquí aquí se la voy a echar en unos saquitos mi gente ahorita aquí la vamos a echar a echarle limpieza al abuelito no solo lo puedes doblar si que hay aquí bueno aquí lo vamos a dejar siempre como les digo tiene el chilito también ya casi termino miren como va quedando limpito miren como va quedando limpio limpio esta es la agua aquí sale aquí pone el agua aquí tiene agua aquí tiene el azúcar si mira si mira miren 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 como le deje aquí se limpieza miren está bueno ahí le deje la basura porque como usted dice que usted lo coba para juntar jueguito verdad ahí le junté la basura miren para que ajunte jueguito oiga así que mi gente espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse los que no estén suscriptos Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga mi gente, adiós